A Erick López, otro estelar gimnasta cubano hace unos meses, le cambió la vida. Con las sencillas que lo caracteriza, agradece a los médicos cubanos por continuar aquí. Fui intervenido jurídicamente, es decir, con un trasplante renal que quisiera aprovechar este momento para agradecer a muchas personas. Se me queda alguien que me disculpe, pero iniciando por el Instituto de Medicina Deportiva, donde presenté aquejándome de un malestar de momento. Y a partir de ahí que me hicieron los chequeos, se hizo la coordinación con el Instituto de Nefrología, en el cual estoy muy agradecido con todos los médicos. En el primer momento, todas las atenciones que recibí. La operación mía fue bastante compleja, fueron dos operaciones continuas y el grupo médico, maravilloso. Quisiera sumarme al agradecimiento de mi esposo, con todo el personal médico del Hospital Clínico-Pirúrgico de 26, todos los médicos, todas las enfermeras, empezando de cuando estuve en la peritonial, la doctora Yané, Jessica, el doctor Cristian. Luego de un largo proceso de recuperación, Erick López, ganador de 18 títulos en cuatro Juegos Panamericanos, recuerda aquellos días de hazañas sobre el tabloncillo. La clave o algo fundamental para el logro de estos resultados en los diferentes Juegos Panamericanos, es decir, en los cuatro del 91 hasta el 2003, pienso que sea la disciplina, que es lo que debe primar en cualquier atleta, bueno, en cualquier deporte. Creo que con eso es lo que te puede llevar al éxito o a lograr un resultado esperado. Erick confía en los gimnastas cubanos que asistirán a Santiago de Chile. En el caso de la gimnasia hay un equipo bastante nuevo, la primera vez que se va a enfrentar a un evento de esta magnitud, unos Juegos Panamericanos, ya sus resultados en los Juegos Centroamericanos fueron muy buenos, está a la expectativa ahora de lo que puedan realizar a partir de la preparación que han hecho en estos Juegos Panamericanos. Esperamos buenos resultados, hay figuras jóvenes como el caso de Dios de Escobar, que recientemente participó en el Campeonato del Mundo Clasificatorio a los Juegos Olímpicos y bueno, esperemos que el resultado de ellos sea el mejor posible y que se alcance en medalla también en este nivel. Confesiones Dery López, leyenda viviente de la gimnasia cubana. Angélica Erza Montero, especial para Ideas Multimedios. Angélica Erza Montero, especial para Ideas Multimedios.